El Panteón Hidalgo Hidalgo de Tepi, díganos Don Pepe, ¿qué fue la inspiración de usted para sacar este libro? Bueno, más que nada, como atributo a mi padre, que es de 1939, empezó a trabajar, nosotros desde niños fuimos 10 hombres, son 3 mujeres, y es lo que me inspiró, porque este panteón realmente tiene muchísima historia, tenemos mucha gente importante aquí, y eso es lo que me inspiró, más bien, a aportar un poquito al Estado, y con atributo, le repito, a mi padre. Muy bien. Que sinceramente se los recomendamos. También es el creador de esta película, él sacó 5 cortometrajes basados al libro que él escribió, esos cortometrajes se encuentran aquí adentro también, y él asomó. La niña de la piedra, está el caballo negro. Las monjas, lo que sucedió dentro de la iglesia, quieren verlo, quieren informarse de qué pasó, las esperamos a que los vean en un libro o en un video. Es que aquí realmente, como atributo igual a mis padres les debo dar las gracias a ustedes, don Leo Pacheco, Selene Pacheco, que fueron más bien los de la idea, los de la idea, en sacar mis cortometrajes dentro de una película. Gracias a ellos, a su idea, su ayuda, la aportación de nosotros, y la gente, amigos que nos ayudaron. No, gracias a ti, porque así nos dimos a conocer todos, un poco más por todos lados, no nada más aquí en Tepic. Las leyendas de aquí, de Panteón Hidalgo, ¿ha pensado usted en un segundo libro, o aquí queda todo ya? Claro que no queda, de hecho, tengo ya algunos datos, tengo hasta para sacar dos, tercera, cuarta, hasta quinta parte, porque realmente tenemos mucho que cortar de historias dentro del Panteón Hidalgo. Muy bien, así que ya saben mis amigos, búsquenos, su libro, porque tiene, como dijo él, dos, tres, cuatro, y mucho más para poder ver aquí las historias del Panteón Hidalgo, y también de Tepic. Claro que sí, claro que sí, le tenemos un poquito. Otros proyectos que tenga futuros, porque también sabemos que no nada más se dedica a esto, aquí el señor. Hay mucha gente, hay muchos niños, hay muchas familias, hay gente que lo conoce y de verdad que lo buscan, lo quieren mucho. Sí, tengo muchos amigos, gracias a Dios, amigas, que tienen la posibilidad, ¿sí?, de ayudarme. Yo como gestor voy, si veo que él tiene árboles, por decirlo así, de mango, o sea, y tú tienes, me das, para llevarle a la gente que más necesita, ¿sí? Fuera de la política, porque realmente yo sí tengo aspiración, tengo aspiración en un puesto político, pero no para aprovechar de él, simplemente para repartirlo a la gente que más necesita, porque realmente es lo que se tiene que hacer en el mundo político. Que ya saben, si lo miran a él, en los letreros, voten por él, porque él sí les va a ayudar en la política, no es como los demás, él sí les va a ayudar, y lo está haciendo desde ahorita con hechos, no nomás con palabras, con hechos lo está haciendo, y mucha gente se lo puede decir, así que cuando lo miren a él, voten por él, por favor. Por Pepe Martínez, sí que sí, ese es un lema de él, y va por delante, porque él va a hacer muchas cosas más para ustedes. Martínez, ahora es un leyenda, porque todo el mundo los conoce, así es. Bueno, mi amigo, muchísimas gracias por todo. ¿Quieres agregar algo más? No, es todo, y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por invitarnos. En este entrevista tan importante para toda la gente aquí de Tepi. Venimos exclusivamente a verlo, y a decirles, y a promocionarles, que no es nada más que es un libro, va a haber más, espérenlos. Recuerden, el show de Mister y Miss Hollywood, y sus comediantes, Don Pepe, y sus leyendas de sus libros de aquí de Tepi, ¡sí se puede! ¡Arriba! ¡Sí que sí!